Los jugadores tienen su trayectoria, su cúspide, su esplendor de rendimiento y luego empiezan a decaer, alguno más rápido, otro más lento, pero a Alexis este último año se le obligó a caer más rápido, o sea, se le hizo una zancadilla. Un jugador como Alexis, sin pretemporada, a los 34, 35 años, es dar una ventaja gigantesca. Y espero quienes lo manejan, quienes se han hecho millonarios, alguna vez hagan la reflexión. O sea, digo esto por decir cualquier weá, porque nunca van a hacer la reflexión, nunca van a hacer la reflexión. Ellos hicieron el negocio, lo exprimieron hasta que más no pudieron, lo dejaron sin pretemporada cuando ya está veterano, bueno, ya en Arabia Saudita se lo van a llevar, va a jugar más tranquilito, en Arabia Saudita ocurre el síndrome de Paris Saint-Germain, que hay jugadores de altísimo nivel y hay jugadores de bajo nivel, entonces lo de altísimo nivel tiene mucho espacio para lucirse. Y además se juega con pocas providencias defensivas, hay muchos goles, es un fútbol muy frontal, muy ofensivo, muy vistoso, hay grandes estrellas, casi todos veteranos, se gana mucha plata, se vive tranquilo, y todo eso está muy bien. A la selección chilena no le sirve nada, y me parece que le quitaron un año de carrera a Alexis Sánchez, es lo que creo yo.